Que es que es en tu caminar Que es que es en tu caminar Y que viva el santo A ver si que pasa donde se cruza Que viva el santo Y donde esta la perejita manzalegre Con las palmas arriba que suene Con las palmas arriba que suene La palma, la palma, la palma Y lo que se viene Sigue dándole la vuelta Si estamos impares Si seguimos en un rato Eso Me encanta Continuar Agua santa Una Me encanta Eso Si Si Bienvenidos Bienvenidos ¡Suscríbete al canal!